Un gusto presentarle otra voz del pueblo, porque aquí la voz más importante no es la nuestra, no es la de las cabezas parlantes chayoteriles, aquí la voz más importante siempre será la suya, la voz del pueblo. Un gusto presentarle otra voz del pueblo, porque aquí la voz más importante no es la suya, la voz más importante no es la suya. Pues, que mi situación ya no da tiempo de ver al presidente, ni menos por mi salud, por la metástasis en Colombia, de que no me han podido dar mi pensión en Seguro Social, ni por invalidez, ni por vejez, ni por edad avanzada. Yo quisiera que por lo menos entonces se dejaran un, no sé, un recado al presidente que por lo menos hiciera una reforma a los artículos 182 y 183 del Seguro Social, que habla de lo mismo. Ahora en el 182, los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del Seguro Social, por más de 12 meses, o sea, más de un año, tengan que volver a cotizar. Y el 183, al asegurarse nuevamente, antes de este tiempo, podemos volver a cotizar. Yo, yo, para poder asegurarnos, aquí habla de 500 cotizaciones y más de 65 años. Obviamente aquí dije que ya tengo 74 años y tengo 974 cotizaciones. Quiere que se vuelva a cotizar 52 cotizaciones más, o sea, que vuelva uno a trabajar de nuevo. Y pues uno ya, la verdad, no puede, aparte por la vejez y la invalidez y las enfermedades que tiene uno. Entonces yo creo que haciendo una reforma en estos artículos, de que, pues ya una persona con edad avanzada y con invalidez y más de 70 años, no tenga que volver a cotizar o volver a trabajar, que automáticamente le den su pensión, que nos merecemos ya no por la ley del Seguro Social, sino por justicia de 50 años de trabajo. Bueno, ojalá y este, pues ahora sí tengan la oportunidad, si no es mi buen amigo Vicente Serrano, pues que fuera Diego Cedillo. Pero a Diego Cedillo se le ha hablado por teléfono y no contesta. Pues les agradezco mucho su atención a mi petición. Les mando muchas bendiciones a el joven Vicente, a mi buen Toñito, a David, en lo particular a Ceci, que se ha portado muy bonitura conmigo. Que Dios los bendiga, siempre y en todo su camino. Bye. Hola, Doñito. Doña Ceci, don David. Hola, buenas tardes. Aquí, mira, estoy, pues vi la mañanera, vi con ustedes, y pues vi todo lo que sucedió este fin de semana agrediendo a mi querido Noronha y agrediendo a mi querido presidente. ¿Qué les pasa, dictador? ¿Cómo creen? Si en verdad fuera un dictador, si fuera represor como los prianistas anteriores, ya no estuvieran aquí. La vez que un joven le reclamó a Calderón, no lo sacaron y ya no lo encontraban hasta que su papá lo anduvo buscando y ya lo tenían desaparecido. Y a tantos que desaparecieron, esos represores, Lela Tellez, ay, ella apoya al ciudadano. Pues claro, porque es igual que ella, de grosero, vulgar, de irrespetuosos. Pero yo pienso que ya deben de hacer algo, ya basta, ya tienen que castigarlos, porque no puede ser lo que hicieron en el Senado, lo que están haciendo, están provocando a la violencia. Entonces mejor, si de todos modos dicen que es dictador y que es, bueno, pues ya que los metan a la cárcel y que paguen todos los daños que hayan hecho, porque eso no se vale, ya basta. Ahora sí, estoy muy molesta con esos opositores estúpidos, esa piña podrida y todos esos chayoteros, ese chumel, ay, todo horrible que está, él y su compinche, todos horribles y hablando, hablando de Noronha y burlándose. En serio, no tienen vergüenza, son unos vulgares, de verdad. Ojalá que sí ya merezcan la cárcel que ya reciban su merecido, porque la verdad son unos antipatriotas, son unos malinchistas y son de lo peor que hay en México. Esos no merecen estar aquí en México, que se los lleven allá a Ucrania o a ver dónde para que ya no vuelvan por acá. O sea, que de verdad, que asco me dieron y luego agrediendo a él y agrediendo a todos los morenas, agrediéndolos y luego diciendo que ellos eran los que los agredieron. Hasta mentirosos y de verdad que no tienen pantalones, no tienen valor civil para aceptar que son unos violentadores y que ellos fueron los que empezaron todo. Bueno, discúlpame, Toñito. Ahora sí, me enojé. Cuídense, Dios los bendiga y que Dios nos proteja de esos opositores corruptos. De hecho, hay gente, gelitos y querido público consentidor, que dice, bueno, si ya dicen que el obsobrador es un dictador, pues ya que se quede, ¿no? Ya, pues ya, sí queremos al dictador. Algunas personas, yo no, mucha gente dice, están diciendo que el obsobrador es un dictador, pues ya que se quede, ¿no? A ver si es cierto. Imagínense, imagínense lo que responderían este tipo de personajes. Muchas gracias a la queridísima Angelito Reséndiz por este comentario que nos hace aquí en La Voz del Pueblo y también a don Rafael Prieto, a quien le mandamos muchos saludos. Mire, por supuesto que estaremos intentando llevar su caso ahí a la mañanera. Ya sabe que son de las últimas mañaneras, se pone la cosa medio difícil. Está la situación, pues le insistimos, ¿no? Bien, bien complicada, pero con mucho gusto estaremos intentando hasta el cansancio, lo que se pueda, querido amigo Rafael Prieto. Y le deseamos una pronta recuperación, le deseamos siempre lo mejor de lo mejor. Estaremos rezando por usted, Rafa. Que Dios lo bendiga. Créame que sabemos a lo que se refiere usted, por lo que está pasando. Y pues aquí en Sin Censur estamos dispuestos a servirle siempre, aunque sea con corazón, con oración, con, pues vamos a ser canía. Cuente con nosotros, don Rafael. Y así como Rafael, como gelitos, usted nos puede mandar un mensaje aquí, a La Voz del Pueblo, vía WhatsApp al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, muy fácil. Lo único que tiene que hacer es agregarle un 001, ese numerote, 001-773-475-7214. Pero bueno, vamos a más información, si le parece, le pido al equipo que...